Con profunda tristeza anunciamos que el actor de doblaje, cine y teatro Juli Mira fallece a los 75 años. Para su último metraje y causa de muerte, mira el video hasta el final. Juli Mira, venerado por su interpretación de Gallardo en Cuéntame cómo sucedió, falleció a la edad de 75 años. Con una carrera que abarcó el cine y la televisión, debutó en el cine en 1978 con La maravillosa vida del padre Vicentin. La versatilidad de Mira brilló a través de varios papeles, incluidas contribuciones notables a series como Cartas a Sorolla. Más allá de sus logros en pantalla, Mira fue reconocida por Chimo Puig, expresidente de la Generalitat Valenciana, como la voz del país. Puig agradeció haber concedido a Mira la distinción al mérito cultural. La partida de este extraordinario actor deja tras de sí un profundo sentimiento de pérdida, junto con el aprecio por su importante impacto cultural. Que el legado de Juli Mira perdure como testimonio de su talento y aportaciones. La Asociación de Actores y Profesionales Actrius Valencianos ha lamentado la pérdida de su, estimado, compañero y ha extendido su pésame a familiares y amigos y la Mostra de Valencia ha indicado que hoy es, un día muy triste para la cultura, la marcha de Juli Mira deja un vacío irreemplazable en el cine y el teatro valenciano y en una manera de entender la profesión llena de humanidad, ha remarcado recordando la última visita del actor a la Mostra para estrenar por favor, envíe oraciones y condolencias a su familia en el cuadro de comentarios a continuación. Para obtener más información, suscríbete a nuestro canal.